hola amigos bienvenidos a zona gravedad bueno hoy vamos a ver el tercer sistema de construcción de materiales compuestos de composites para nuestro bueno casco de nuestro coche de inercia que es lo que se llama la bolsa de vacío es un sistema muy popular porque aún características avanzadas pero se puede realizar en un garaje para entendernos luego además luego al final veremos algunos métodos más avanzados por lo menos para que los conozcas si tienes acceso a ellos la bolsa de vacío lo que pretende hacer es un sistema parecido al que vimos antes de la de la compresión que nosotros utilizamos cuando eran cosas planas pero con formas compuestas con formas tridimensionales gente quieres hacer un guardabarros pues tendrías que hacer un molde macho y un molde hembra y que encajen perfectamente que guarden las tolerancias es muy caro y muy complicado no está al alcance de hacerlo manualmente pues bien la bolsa de vacío es tiene un planteamiento muy ingenioso es decir nosotros solamente vamos a hacer uno de los dos moldes vamos a introducir el laminado como lo hacíamos antes y el molde hembra lo vamos a realizar mediante una bolsa de plástico que lo que va a hacer es vamos a hacer el vacío en ella y la propia presión atmosférica nos va a ejercer esta prensa en vez de hacerla con una madera y sargentos y pinzas lo hace la presión atmosférica la presión atmosférica sabes que es un una atmósfera una atmósfera es un kilo por centímetro cuadrado quiere decir que en la uña de mi dedo aquí apretaría un kilo si tú coges un cuadradito de 10 por 10 una cosita pequeñita 10 por 10 100 aquí estarían apretando 100 kilos como si yo que soy grandote me pusiera a la pata coja y de puntillas y esa presión que estoy ejerciendo sobre el trocito de piel que toca en el suelo eso sería más o menos la presión atmosférica como ves es una presión bastante grande con lo cual nos nos puede consolidar nuestro laminado perfectamente tú imagínate eso extendido a lo largo de dos metros la envase puedes encontrar en youtube un montón de tutoriales muy interesantes de cómo de cómo aplicar las bolsas de vacío te recomiendo que vayas a que investigues un poquito vacuum bag que es lo que llaman los ingleses pero el procedimiento básico es muy sencillo es simplemente después de nuestro laminado se mete dentro de una bolsa que son básicamente 222 láminas de plástico que en sus extremos se pone un material una especie de cinta de doble cara vale que lo que hace es sellarla en todo su contorno y tiene un agujerito en el cual se mete una valvulita un tubo plástico y una bombita que lo que hace es hacer el vacío a chupar y entonces lo que hace es empieza a sacar el aire os acordáis el enemigo de nuestro laminado que era el aire empieza a sacar el exceso de epoxi y simplemente mantiene el vacío durante toda la noche el aire ejerce la presión y a la mañana siguiente cuando sacas el conjunto nos ha moldeado nuestra forma tridimensional dentro de la bolsa de vacío y entre al final de la mina entre el laminado y la bolsa de vacío se insertan un par de capas adicionales que son por un lado una una membrana microporosa vale es una membranita de plástico que tiene agujeritos de tal manera que pueda salir el aire y luego se mete también una capa que es un un empapador es una especie de pues como una como los empapados de los hospitales algo parecido simplemente es una una especie de gasita que lo que hace es que ese exceso de epoxi vaya empapando allí se vaya acumulando y luego cuando se termina pues simplemente ese empapador se se tira no pero insisto es una solución muy interesante para hacer formas tridimensionales con métodos a nivel aficionado asequibles y razonables para hacer en un en un garaje y te pueden dar unos resultados magníficos por encima de la bolsa de vacío tenemos otros sistemas alternativos por ejemplo igual oyes hablar de la infusión la infusión es algo parecido a la bolsa de vacío pero en nuestro laminado nosotros no metemos el epoxi como hacemos en él en el laminado abierto y como hacemos en la bolsa de vacío y luego sacamos el aire sino que hacemos el laminado en seco para entendernos y el epoxi se mete todo en un bote mezclado y un tubito va aspirando tú haces lo ha sido por este lado y por el lado contrario va entrando el epoxi entonces el epoxi va atravesando el laminado de un lado a otro y lo va empapando todo como si hubiera un riego como cuando las acequias abren una portezuela y se riega por inundación pues algo parecido os acordáis que decíamos que los núcleos de espuma habían algunos que tenían canalitos pues pues para eso para que se para que circule bien evidentemente son técnicas más avanzadas que no comprende no conviene probar así de primera sin tener una mínima experiencia y luego pues aparte del montón de técnicas alternativas que puedes encontrar en la bibliografía hay una que es la más la más avanzada en la actualidad que son lo que se llaman los los autoclaves siempre se basan en la en la tecnología pre pre que es telas generalmente de fibra de carbono y que hablar porque eso ya es a nivel muy avanzado que vienen ya empapadas con epoxi con la cantidad junta de justa de epoxi y lógicamente para que no fraguen lo que vienen es congeladas no hay unos excesos de epoxi ni nada mancha porque está todo ya es como si fuera una especie de pegatina que tú lo vas pegando a tu núcleo se cierra el molde y se mete en un autoclave que es una máquina que da presión y la temperatura lo cual eso se cuece a unas condiciones estupendamente determinadas y sale un consolidado muy rápidamente durísimo ligerísimo y maravilloso eso queda absolutamente fuera del alcance de cualquier aficionado si se utiliza por ejemplo en algunos equipos de fórmula student sabéis la fórmula el equivalente a nuestro hiperbaric challenge al concurso de constructores de coches de inercia c4 pues lo mismo con coches con motor que utilizan que se que en vez de con institutos lo organizan las escuelas de ingeniería de toda españa no de todo españa y de todo el mundo entonces ellos tienen presupuestos muy elevados y acceso a tecnologías que nosotros no tenemos acceso si tienes contacto con algún equipo de estos de fórmula student yo te recomiendo que contactes con ellos para que veas un poco cómo funciona este sistema de los de los autoclaves los prep y las tecnologías más avanzadas en construcción de composites y de monocascos nos vemos en el próximo capítulo